Se presentó el libro Contabilidad General en el Congreso del Estado, hecho con apoyo de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, UCEA, realizado por diversos autores con el objetivo de crear nuevas herramientas educativas contemporáneas. Dichos autores son Claudia Bueno, José Alberto López, Luis Guillermo Valdivia, Francisco Padilla, Melisa Ramírez, Erika Ramos, Araceli González, Emilia Cabrales, Javier Ramírez, Livier Padilla, José de Jesús Romo y Marco Antonio Daza. Se contó en esta presentación con la participación del diputado Enrique Velázquez. Mi punto de vista es muy leal porque creo que tienen muchas atribuciones, los contadores los forman de una manera distinta a otras carreras y que yo no conozco un contador que no defienda de manera férrea su profesión, su carrera, con orgullo. Algunos creemos que a veces de más, siempre tienen la razón y creo que hoy en este libro también les va a dar la razón. Era una ficha de lo que alcancé a ver de libro, pero creo que va a ser una herramienta muy útil para los estudiantes, no únicamente para los estudiantes. Hoy, en estos tiempos, el saber hacer una buena declaración, el saber contar bien el dinero, el saber hacer una buena comprobación. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. En el patio central del Congreso del Estado, gran cantidad de personas fueron partícipes como espectadoras del foro 8M de Todas, Diálogos desde la Interseccionalidad. Lleva este nombre debido a la importancia de que la discusión sobre los feminismos y distintas violencias, igualdad y justicia deben de plantearse desde ese enfoque de la interseccionalidad. El objetivo de este conversatorio convocado por la diputada Susana de la Rosa fue dar a conocer un trabajo específico respecto a los retos y necesidades que se tienen que realizar en esta 63 legislatura. Legislatura que a nivel nacional tiene mayor representación de mujeres con un 63% y explicó el concepto del enfoque interseccional. Con enfoque interseccional nos referimos a que ser mujeres es más difícil para muchas desde sus distintos contextos y que entonces, cuando decimos nosotras, no siempre hablamos de todas, porque muchas veces nos olvidamos o no vemos los problemas desde la diversidad que somos. Pensar la lucha de las mujeres desde este enfoque es reconocernos como un océano en el que se mezclan las aguas de muchos mares, aguas que han corrido por distintos ríos y que han desembocado en diversas playas, algunas para ser agua de la superficie visible y otras para ser agua profunda. Pensar la lucha de las mujeres desde este enfoque es reconocer que no hay forma de entendernos solo como mujeres, ni una sola forma de entender lo que es ser mujer. Y también dejar de asumir que los derechos que hoy damos por conquistados son derechos para todas, porque lamentablemente eso no es así. Fueron invitadas las diputadas Mirel Montes, Hortensia Noroña y Dolores López. Además estuvieron presentes las panelistas invitadas Kermia Chavarín, socióloga y defensora de derechos de las personas con discapacidad. Marina Espejo Gilza Maniego, activista defensora de la comunidad LGBTIQA+. Daniela Gómez, mujer afromexicana, psicóloga y activista. Y Bianca Enríquez, wixárika, abogada intercultural, feminista comunitaria. Quienes respondieron a algunas preguntas y compartieron su experiencia en la lucha contra la violencia de género. Informativo Parlamento, Erika Díaz. Esta tarde, en reunión de trabajo de la bancada por la paz, se aprobó el Plan Anual de Trabajo para el año 2023, el cual busca impulsar el respeto a los derechos humanos y la sana convivencia. Posteriormente acordaron también el calendario de las Jornadas por la Paz, con el objetivo de acercar a las colonias servicios municipales, estatales y pláticas informativas sobre la prevención de violencia y resolución de conflictos. En dicha sesión estuvieron presentes informativo Parlamento, Jennifer Zamora. ¡Gracias!